Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Lo oís bien todo? Porque yo lo oigo así como si estuviéramos en el fondo de un pozo. Más volumen, más volumen, historia bien. Sí. Buenas tardes a todos. Gracias por venir en lugar de estar bailando con Rosalía, que es lo que hace la gente decente. Sois muy amables. Supongo que muchos de los que estáis aquí estuvisteis ayer en el espectáculo del Niño de Elche de Israel Galván y quizás también habéis visto a las 4 de la tarde a Raúl Refri y Saquil Acuesta en el Sonar Complex. Ya no necesitan presentación ninguno de ellos. Supongo que estáis aquí menos todavía. Han colaborado esta vez por pares, podríamos decir Israel Galván con Paco Contreras, Niño de Elche, ex flamenco, que a mí me encanta decirlo. Pero, como dice su Twitter, cantaor y yo diría que ya performer y el rey del gimnasio. Y también Raúl Fernández, refri, músico y productor, con Isaquil Acuesta, cineasta. Ex-cineasta. Ex-cineasta. Sí, porque ya no se lleva lo de ser presente. Buenas tardes a los cuatro. Felicidades por los espectáculos. Ahora, yo no quería hacerlo, pero ya que estoy, mira, me lanzo. Ayer fui a ver el espectáculo, yo también he visto el suyo, de lo que decía la gente cuando estaba sentada viendo, por ejemplo, a Israel Galván y el Niño de Elche. Cosas como, cosas como, ¿qué mierda de fusión hace este tío? Pero, ¿cómo de una mierda crea cantos? Se oían cosas de este tipo. ¿Has visto cómo baila ese? Cosas que se oían entre el público. Hoy se han oído otras, hoy ha habido mucha potencia también en el escenario con Refri y con Isaqui. Seguro que sabéis que ya hace tiempo que estos cuatro colaboran juntos y si alguno se ha quedado fuera del partido, pues no tardarán en hacerlo. Raúl le produce los discos a Paco, Paco monta espectáculos a medias con Israel, Raúl ha hecho la banda sonora de la nueva peli de Isaqui la Cuesta, que es la segunda parte de la leyenda del tiempo, que se llamará Entre dos aguas, para más flamenquismo. En la que canta Paco. En la que canta Paco. Y vamos, que la cosa no se acaba y hace pinta de que la cosa va a continuar. Estos días preparando esta charla, hablé con Raúl y con Paco para que me contaran un poco de qué trataban sus espectáculos y me quedé con una frase de Paco que me dijo desde un hotel de París, medio dormido, pre-siesta, que es cuando se dicen las verdades, como decimos aquí, fol de una dolça mazzina, ¿no? Pues nosotros trabajamos con la entraña, me dijo. Somos gente que trabajamos con la entraña y me pareció que es una manera como muy certera de contar lo que hemos visto. No sé, me gustaría, yo no me quiero enrollar, voy a hacer preguntas, lanzar preguntas, pero me gustaría que me hablares de esto de la entraña, porque sí que creo que en los cuatro, en los dos espectáculos que habéis hecho, sí que hay algo de esto. Bueno, agradeceros la invitación, la provocación, la amistad y todo esto que bien sabemos todos. La entraña es una palabra muy flamenca, se utiliza muchísimo en el flamenco y en las carnicerías. Bueno, nos puede llevar un poco a ese imaginario que desplaza el sentido de esto que se utiliza tanto en la danza con demorina, de trabajar desde el cuerpo, que se ha convertido en una abstracción casi hoy en día, y también desplazarnos de esa idea, sobre todo en un contexto sonar, de trabajar desde la máquina. Entonces la entraña para mí conlleva unas lógicas del subconsciente que te llevan a tener un poco de todo eso, a tener una lógica maquínica, una lógica orgánica, unas lógicas violentas, todas esas lógicas que componen a un ser, a un ciudadano o a una persona. Por ahí puedan dar mi expresión sobre lo que supone el crear desde la entraña, con una cierta reflexión, pero no con una absoluta reflexión sobre lo que se va a hacer, porque los contextos, para Israel y para mí por lo menos, es muy importante. Entonces sí, cruzamos unas cuantas líneas, pero el contexto realmente es el que termina también diciéndonos hacia dónde va la propuesta. ¿Losotros queréis decir algo? ¿O no os sentíos representados con esta idea de entraña? ¿Sois más vegetarianos? No, no, yo soy muy de entraña, muy de bife, de chorizo. Esa es parte esencial de mi creación, la gastronomía. O sea, pero también un punto de parte del estómago, de algo que se siente, de algo que en vuestro caso hay un revulsivo, unas ganas de decir no crítica, pero sí como testimoniar que con la idea de lo que podría ser cuidar al espectador, al final nos están controlando, nos están diciendo lo que tenemos que pensar. Escuchando a Paco, pensaba que esa relación de la máquina de la que hablaba, me acordaba de los cuadros de Picavia y de Duchamp, aquellos cuadros de máquinas que parecen que se han sacado de un catálogo industrial y cuando te acercas ves que están hechos con pinceladas a mano y con pinceladas que a veces están bulliendo de pasión en un cuadro que he visto de lejos no la tienen. Y pensaba que es un tipo de imagen muy sonar y para mí muy cercana a la música electrónica, una música en la que nunca sabes muy bien qué parte es mecánica, qué parte está hecha de forma táctil, muy humana. Y creo que nuestros espectáculos van un poco de eso también. Y en relación a lo que decías de la censura, es un tema que Raúl planteó como premisa y hemos trabajado con un guión que explicaba todo eso, pero a medida que hemos avanzado nos hemos ido despojando del guión. Yo creo que eso ha quedado como implícito, que seguramente esté en las imágenes, en la forma de tocar la música, pero hemos intentado no ser panfretarios, intentar lanzar consignas, sino que fuera algo más integrado. Aunque en los dos casos yo creo que hay un trabajo intelectual claro, en el caso de Galván y el niño de Elche, pues hay una investigación sobre el sustrato del flamenco, del ruido, del silencio, de la máquina y que al final son lo mismo, de alguna manera. Y en el otro caso, por ejemplo, Refri y Saki nos hacen reflexionar sobre la supuesta libertad que decíamos ahora en la era de Google. Pero no sé cómo lo veis, pero para mí es una manera de desbrozar lo que no se ve, lo que está por debajo, lo que ha quedado tapado por el tiempo, la desmemoria, el purismo, los gobiernos. Al final todos estáis sacando algo que parece que no tiene que brillar o que no quieren algunos que brille. Bueno, yo iba a decir antes, voy a seguir con la respuesta de antes, pero me he quedado con ganas de decir que estaba pensando con lo que decía Isaac y como decía Paco, sobre la entraña. Yo pienso que trabajar con la entraña o desde la entraña es algo que es para cada uno distinto. Entiendo que desde la entraña es hacer algo que nadie se espera, desde la entraña es no querer darle al play y querer tocar todo el concierto, improvisar, es querer dejar la puerta abierta, que pasen cosas que no te esperas en el escenario. Esto para mí es la entraña, es al final acabar el concierto y decir toda esa parte, no estoy seguro de lo que he hecho, pero esa parte es no tener las cosas bajo control. Y este control es precisamente el que la sociedad actual yo creo que es la que está promulgando, que es el sistema donde vivir, un control total donde no te puedes equivocar, donde las cosas están bajo control, está todo bajo la manta, tranquilo, el latido sobre el que se han construido tantas cosas interesantes, está muy controlado bajo la alfombra de casa. Eso yo creo que es el sistema donde vivimos actualmente y esto tanto toca lo que ellos han hecho como lo que hacemos nosotros, como lo que hace mucha gente aquí en el festival. ¿No puedes hacer flámico con un vibrador porque eres sospechoso? ¿De eso sabes mucho, Elche? Sí. ¿Eres sospechoso tú? ¿De hacer un flámico con un vibrador? No, eres sospechoso en general, sabes que tienes muchos amigos, ¿sí o no? La gente dice, este tío está rompiendo el flamenco, todavía, yo pensaba que ya se habían acostumbrado. Con un vibrador se rompen otras cosas, no el flamenco, y son los dientes, son los dientes que mi dentista siempre me echa la bronca que por qué utilizo estas cosas, ¿no? Yo todo lo que veo me lo meto en la boca porque siempre da... Porque he entendido que la voz no son las cuerdas vocales, es más la boca y, como decía la gente de electroacústica, la voz es más espacio que cuerdas vocales, ¿no? Entonces, sobre eso, pues yo canto así, porque utilizo estos utensilios y también para cantar menos, claro. ¿Losotros queríais decir algo de la segunda pregunta y si no, pues pasamos de tema, ¿eh? Lo de desbrozar no os ha gustado. Bueno, a mí me parece que lo de la desmemoria lleva razón, pero también muchas veces es por una cuestión de desconocimiento, ¿no? A relación con el flamenco hay muchas cosas que realmente es que no se conocen, que nosotros mismos, Israel y yo, que estamos sumergidos en ese concepto, muchas veces hay cosas que no conocemos y hay que mancharse, hay que sumergirse para conocerlas o reconocerlas, ¿no? Y es un proceso, entonces, bueno, yo creo que es más, eso más que la desmemoria, que también hay, pero la desmemoria está más en un sentido político de las cosas o social que en el sentido tanto musical o material. ¿Y cómo habéis trabajado en esta colaboración? Es decir, vosotros ya estáis trabajando, por ejemplo, en este espectáculo de París de fiesta, también en la Edad de Oro estuvisteis antes, pero de algún modo hay un poco de intrusismo, o sea, Isaac y la Cuesta ha querido hacer de Valdelomar con él, ha hecho poética con imágenes, ha hecho cine y al final ha hecho poesía y vosotros también, tú has intentado bailar, podríamos decir. Yo pensaba que había conseguido bailar. Has bailado, ¿vale? Y como bailaría yo, ¿eh? Tampoco. Has bailado y él también ha hecho sonido, o sea, has hecho música de alguna manera, ¿no, Israel? Sí. Pues, sí, bueno, siempre cuando uno baila, ¿no? Pues, a veces cuando dice, bueno, no voy a bailar, es cuando baila, se baila más, ¿no? Ajá. Bueno, pues la idea era de, digamos que mi cuerpo le sirviera a él como una máquina donde fuera yo, digamos, una especie de, o sea, de máquina de música y que, y eso, digamos que el cuerpo se use no solo para bailar, sino, o sea, tú haces, o sea, con tu cuerpo... Eres un instrumento musical, ¿no? Eres un instrumento musical, ¿no? Sí, para que baile la gente o, bueno, para que en este caso es lo que hemos hecho, ¿no? Ajá. ¿Y cómo se vive esto de pasarse al otro lado? ¿Crea mucha inseguridad o...? No, la verdad que yo me siento como si fuera en un plano secundario, ¿no? Porque yo siempre estoy como, claro, el código de baile, ¿no? Siempre es como el que baila es el que está ahí arriba, ¿no? Y los músicos están... Y en este caso, ¿no? Digamos que romper esos códigos de decir, bueno, el baile tiene que ser para también, digamos, servir, ¿no? Para... Entonces, pues, esa manera de ser nueva, la verdad que siempre, digamos, que se rompen cosas, ¿no? Y bueno, pues la idea es... César, yo cada vez que hago algo quiero, digamos, ser un bailador nuevo. Digamos, no siempre ser yo, pero no sé lo que he sido antes, ¿no? Eso viene de la barriga, ¿no? De ser no sé lo que es. Pues, digamos, de ahí, ¿no? O sea, la idea te viene cuando te... Digamos, cuando saltas. ¿Y qué bailador eres con el niño de Elche? ¿Qué te da él...? Todavía no lo sé. Todavía estoy... Pero todavía es eso. Pero... Suponía para ti, Israel, que no habías estado nunca en el festival, un reto especial, preparar un espectáculo en un festival donde la música de baile tiene una presencia notable, forma parte importante de la programación. Sí, claro. Yo digo, bueno, la gente que viene, ahora que vea a una persona bailar aquí, no sé, los que quieren bailar son ellos, ¿no? Entonces, yo lo que quería es decir, bueno, yo quiero verme, pero para que bailéis, no para bailar yo, para que me veáis. Pero la gente salió bailando, ¿sabes? Me alegro yo, nada. La gente estaba deseando tirarse al escenario bailando. Sí, pues yo la idea era esa, que, bueno, ya tengo sitios donde la gente me observa en cómo bailo y tal, y tal vez el concepto era otro. Yo me muevo, sí. Yo hago ritmo, pero no es para bailar, sino para que bailen los otros, para que canten... Esa misión exploratoria la hemos conseguido. Bueno, yo sí, yo... Es la idea. Estupendo. Algo parecido con Refri, estuvimos discutiendo durante varios meses, ¿no? Cuando Raúl me dice, tengo cosas que quiero que escuches, ¿te parece una buena idea que esto te dice en zona? Le dije, si tú te atreves, esta es tu casa, ¿no? ¿Ha sido muy interesante el proceso de saltar, digamos, a otro tipo de registro, a otra manera de trabajar? ¿O has aplicado todo el conocimiento directamente en la electrónica como una herramienta en la que necesitabas contar más cosas? Bueno, ha sido un proyecto que realmente, tal y como recuerdo, empezó que te enseñé unos temas que hicimos con Rosalía, muy al principio, electrónicos, cuando nos estábamos planteando hacer dos caminos, el electrónico y el de flamenco, si es que es flamenco, o sea, lo que sea, y te enseñé esos temas y me dijiste, sí, me gustan mucho, podéis venir cuando queráis, pero ¿por qué no haces un concierto electrónico tú? Y dije, vale, ¿por qué no? Pero me ayudas, ¿te acuerdas? Que te dije, yo lo hago, pero tú me ayudas. Y he pasado, la verdad es que ha sido una experiencia larga, o sea, ha sido largo este proceso, yo, como he estado bastante de gira últimamente, ya sea con Lee Ronaldo o los concertos con Rosalía, yo me llevaba el sampler a todos lados y entonces lo que hacía era samplear cosas que me gustaban en ese momento y trabajaba los sonidos, montaba una paleta sonora para poder hacer estas composiciones. Se me ha pasado, pues, desde noviembre hasta seguramente marzo, creando la paleta sonora que utilizaría, trabajando cada sonido para después poder componer. Y a partir de que he empezado a componer yo pensaba que sería muy fácil y que sería muy rápido y no ha sido ni fácil ni rápido, ha sido bastante duro en realidad. Me he encontrado, de hecho, yo le mandé las primeras piezas a Ricard que eran como muy de banda sonora, electrónica y tal, y Ricard me dijo, ¿estás seguro? Y yo me esperaba que me diría, ¡buah, son buenísimas! No porque crea nada, sino porque me parecía que, bueno, que estaban bien. Pero Ricard me dijo, no lo veo claro. Y yo, ¿cómo? Es que no lo veo claro porque esto está bien, pero para una peli y tal, pues tú no querías hacer eso. Y pensé, pues no, a lo mejor no. Entonces, juntos, en realidad juntos, fuimos discutiendo cada composición que yo le iba entregando. Fue como irle dando piezas a Ricard, Ricard me devolvía comentarios, hasta que lo que vimos es que lo que queríamos hacer, tanto uno como el otro, era algo realmente experimental para este concierto, trabajar ni con bombos, ni cajas, ni seguramente loops y tocar mucho. Y lo que tuve muy claro también cuando hablé con Isaki, al principio, aparte de que no quería que fuera un concierto puramente estético, porque yo creo que a nivel estético nos ganan la mayoría de gente que viene al Sonar y eso no tiene... Bueno, a ti no te ganan, pero a mí posiblemente sí, ¿eh? No sé, que hay mucha gente que trabaja con la estética y con la tecnología, hace cosas increíbles, y nosotros no queríamos jugar a eso, queríamos jugar a que hubiera un contenido más que viniera de abajo y que pudiera motivar a la gente, ya no pensar, pero bueno, que se encontrara de bruces con contenido y tal. Y lo que teníamos claro, y lo que le dije a Ricard también desde el principio, y lo que yo creo que él lo vivió como algo positivo, es que yo no quería llevar las cosas grabadas, yo no quería trabajar con loops que se fueran repitiendo, quería crear un viaje, pero quería crear un viaje como cuando yo toco el piano o toco la guitarra, que tengo esos momentos de que se me va a la cabeza y no sé dónde estoy, pues yo quería lo mismo, pero tocando un sampler, aprender a tocar el sampler y que Isaac respondiera a eso montando en directo, lo cual siempre me ha parecido, y hoy se lo he dicho, un lujo, poder tener a Isaac montando una peli a tiempo real mientras estoy tocando. Y así ha sido, y el concierto de hoy en realidad ha sido muy sorprendente a momentos, porque ha pasado cosas que yo no me esperaba y he tocado de una manera como que tenía muchas ganas de ser punky, y al final creo que me he pasado un poco a momentos, pero bien, estoy muy contento, queda mucho por recorrer, lo hemos hablado antes, tengo ganas de trabajar en este sentido, pero bueno, para alguien como creo, para todos nosotros que nos gustan los retos y nos gusta aprender como niños pequeños todo lo que hacemos, como empezar de cero y decir, esto no tengo ni idea, pero quiero hacerlo, ha sido realmente muy enriquecedor, y cuando quieras me invitas otra vez a hacer otra cosa, no, pero ahora bailando, no, eso no lo sé. Bueno, tenemos 25 años más para trabajar esto, seguro que saldrán más de una ocasión para esto. Para Niño de Elche Israel Calván, vosotros que ya habéis trabajado muchas veces juntos en espectáculos, pero de todas formas ayer teníamos la sensación de que estábamos viendo algo inaudito, que sí que estaba preparado, pero sí que había cierta improvisación y que había como un sorprenderse uno al otro, no sé si es una idea equivocada, podéis decir. Bueno, con Israel, por suerte, trabajando en su espectáculo La Fiesta, estamos bastante liados y, bueno, tenemos un tiempo de, bueno, de trazar, diríamos, lo que queríamos contar. Entonces, hablamos con Pedro G. Romero, nuestro amigo y confidente en estas cosas artísticas, y a mí me gustaba mucho ya una idea que había surgido en el disco que había hecho de la antología, esta cosa sobre un texto de Machado que hablaba sobre cómo se creaba una máquina popular de crear coplas. No como un texto de Machado, que se supone que es un poeta, diríamos, el último poeta viejo, ¿no?, puedo decirlo así, de la poesía española, cómo de repente descubrimos, junto a su libro Juan de Mairena, cómo él plantea, influenciado por los futurismos y diferentes fórmulas poéticas, otra forma de escritura, ¿no? Y ahí cuenta cómo se genera esa hipotética máquina de crear coplas, en la cual él pone como ejemplo una reunión de aficionados al cante, y que cada cual va poniendo una frase u otra, y así se construye una máquina para crear una copla, y esa copla, la única finalidad es que sea cantada en grupo. Sobre esa idea de la copla, de la máquina, queríamos trazar lo que era la propuesta a nivel discursivo, sobre este discurso de que el flamenco, el desarrollo del flamenco, desde casi sus inicios hasta estos días, no se puede entender sin el desarrollo industrial, sin el desarrollo maquínico, mecánico, electrónico, que ha tenido en el siglo XX la sociedad. Entonces, claro, hoy, por ejemplo, que estos días que he hecho muchas entrevistas, me sigo encontrando como la mayoría de periodistas continúan tildando de lo más curioso que hemos hecho, que trabajamos con electrónica. Y yo les vuelvo a repetir que Valdelomar existe, Valdelomar es el todo, como diría mi amigo Omar, y que eso no es lo más particular. Lo más particular son las lógicas con las que trabajamos, no que trabajemos con electrónica. Desde que ya existe el cienciero de cera, ya hay una concepción de la electrónica, de lo electrónico y de la máquina, que ya desplazaba a los flamencos de una forma de crear. Las piezas se creaban dependiendo de cuánto tiempo tenías que grabar, se escuchaba, la escucha, la diferenciación de las voces, las estéticas que eso creaba, la revolución industrial en sus diferentes estratos sociales políticos. Entonces, nuestra propuesta no era tanto sumergirnos en el contexto sonar, estéticamente hablando, sino desde dónde se piensa y qué conexiones puede tener con el flamenco, pero con el flamenco desde una perspectiva totalmente terrenal. Como decíamos con Israel hace una entrevista, hemos trabajado con materiales de principios del siglo XX, y seguramente cualquiera que haya visto el concierto ayer piensa que estamos trabajando con materiales, bueno, y materiales vanguardistas son materiales de principios del siglo XX, o sea que tampoco que a eso se les siga tildando de transgresor, de revolucionario. Pero queréis ser contemporáneos vosotros, no queréis estar mirando atrás solo. Queréis hacer una cosa que viene de allí, pero hacerla para la gente de hoy. Sí, pero eso también lo consigue el contexto. O sea, la creación no solamente la propone el artista, como ya hemos aprendido, después de tantos años de análisis de propuestas artísticas. Si eso, esa propuesta la haremos el domingo en un teatro, seguramente la tensión, la confrontación, el roce que va a tener eso con el público va a ser diferente, va a ser el cariño. Va a ser el contexto diferente. Entonces, bueno, a mí me gusta mucho poner la atención en que lo interesante de las prácticas artísticas son con qué lógicas trabajas, no tanto las herramientas. A mí las herramientas nunca me han interesado, por eso hemos traído herramientas, Israel y yo, pues madera, hierro, que son cacharros, diríamos, que sin el cuerpo no funcionarían. Y se forma esta concepción cíborg, que hablábamos antes todos, esta concepción cíborg, que realmente no sabemos dónde termina y empieza la máquina, porque la máquina no es un aparato, es una lógica. Y ahí es donde Israel y yo ponemos el dedo en esa llaga, porque el flamenco tiene esa lógica, como expresión urbana que es y que ha sido. Es la expresión urbana por excelencia en el Estado español. ¿Puede ser este festival o otros festivales la extensión de un laboratorio? Ese laboratorio creativo que habéis desarrollado desde diferentes disciplinas, desde diferentes prácticas. ¿Tiene sentido pensar que un festival como este puede ser este u otros? ¿La extensión de ese laboratorio? ¿O no afecta al hecho creativo donde se va a presentar? Yo pienso que como festival podéis hacerlo o podéis no hacerlo, es decir, podéis proponer o podéis no proponer, pero en el caso de que propongáis como habéis propuesto, esto parece un trabalenguas, pero es así. No, que pienso que yo realmente, no porque sea parte implicada en el proceso que hemos vivido estos días, hoy o estos meses, sino porque desde fuera como público creo que se agradece, vosotros sois una plataforma, un gran festival que apuesta por muchas cosas, por propuestas cerradas, por cosas que habéis escuchado de discos, pero aparte también apostáis por ser un laboratorio tecnológico y artístico, y como artístico yo creo que nos habéis dado a gente en la que confiáis, como Israel, como Paco, como Isaac y como yo, habéis dado un proyecto que os apetecía ver. Yo creo que, pienso Ricard y corrígeme si no, que a ti te apetecía ver esto, que ha pasado hoy, oye, pasó ayer, que te apetecía como espectador y dijiste, como festival vamos a proponer a la gente esto que es igual como decir este disco me gusta, pues vamos a traer a este artista que al final un festival pues también tiene un punto de vista, un gusto, y como espectador pues te gusta ver una serie de cosas. Bueno, dime lo que te hagas. Por eso, al principio, este efecto provocador, esa imitación que provoca, es decir, utiliza este contexto como si fuera la extensión de un laboratorio no como el final de un proyecto o el momento donde se repite aquello que ha ocurrido varias veces, sino que puede ser el punto de inflexión algo que determine las prácticas previas y las que van a venir después. De alguna manera, nos gusta poner no el reto necesariamente al artista para dejarlo solo a ver qué pasa, sino la experiencia global de festival que se convierta en eso, en la especie de experimentación donde todo el mundo participe. La propia audiencia está participando de lo que está pasando entre vosotros. Esto es algo que al festival le gusta jugar y convertirse en ese artefacto que lo provoque. Ahora mismo, mientras estamos hablando, está Rosalía también, de alguna manera, haciendo ese mismo tipo de proceso con otras fuentes y otros recursos, pero también está presentando su nuevo show porque ella quiso que fuera en Sonar. A lo mejor es un show que no se va a repetir con ese formato nunca más, pero era importante para ella utilizar el festival también como laboratorio, como artefacto donde la audiencia misma participe de lo que tenga que pasar y de lo que ha pasado antes. Este es el concepto de laboratorio que se extiende antes y después del propio festival. Eso es claramente así. Yo, por ejemplo, nunca había lanzado imágenes o hecho una película o fantaseado con la idea de hacer música porque yo me sentía como si hiciera música lanzando las imágenes, me sentía como si tocara la batería con mi vocación de músico frustrado. Es una cosa que nunca he hecho. Los directores de cine de este país pero los de fuera tampoco no estamos acostumbrados a hacer cosas así y la he hecho porque habéis hecho esa invitación a Raúl que me ha invitado a mí. Entonces es fabuloso. Para mí es una ocasión muy chula porque por lo general haces una película y la lanzas y esa película va a ser siempre así y te desentiendes de ella, se convierte en un hijo tonto y ahora con Raúl hablábamos de ¿cómo lo haríamos la próxima vez? Aquello que no sé qué esto podría ser distinto. Estamos pensando en una próxima vez que a día de hoy no existe pero sabes que eso ha sido una cosa irrepetible que si se intenta repetir va a ser completamente distinta y eso liga con la idea de laboratorio que es un lugar en el que tienes derecho a equivocarte. Forma parte del proceso del laboratorio el error y ese error cuando estás en directo es muy distinto al error de cuando haces una película. Por ejemplo, en momentos en los que Raúl me hace un quiebro y hace una música completamente distinta a la que yo había conocido en los ensayos y me confundo de botón y lanzo otro vídeo pero la gente no sabe que me he confundido de botón y no puedo cambiar sobre la marcha y hacer otra cosa como en el judo. Esa es un poco la gracia a la que vosotros estáis acostumbrados porque pasáis el día en el escenario y para mí es algo nuevo ese tipo de creación en directo. Sí, pero también una cosa importante que lo has nombrado tú Isaki es que también corrígeme si me equivoco Ricardo es que tú no esperabas o no esperáis como festival ver un proyecto acabado niquelado que no tenga ningún error sino que esperáis un proyecto en versión beta que eso va a evolucionar si todo va bien si seguimos nosotros cuatro con esta idea del proyecto que hemos hecho o sea que lo que se presenta no es un proyecto acabado es un proyecto en fase de preparación Sí, es un proyecto que se modificará en base a la experiencia que tengamos todos esos 50 o esos 70 minutos de concierto esta es la voluntad cuando decía el festival como laboratorio con los ingredientes que podemos aportar nosotros durante esos días Y cuando esté niquelado será peor Esta sensación de poneros al límite que decíamos antes no de una manera como Apáñatelas No, apáñatelas pero sí que de algún modo es una fiesta para alguien que se dedica al arte que de pronto tengas una plataforma donde te dejen un poco hacer lo que te dé la gana o hacer lo que no sabías que te daba la gana No sé Sí, por ejemplo tan es así que tocaré en el sonar para mí es una fantasía que ni siquiera era mía Erótica Erótica espero Es un tipo de fantasía que no me corresponde Estoy usurpando fantasías ajenas Sí Músico frustrado Sí, sí Ahora luego te sentamos en el diván En lo estrictamente musical no sé Yo he estado buscando paralelismos estos días apuntados en una libreta tanto Refri como El niño de Elche habéis querido un poco exaltar lo desechable Refri he trabajado con Retales de sus producciones que me decía ya verás como cuando lo oigas no vas a notar si es la guitarra de no sé quién o el quejido de no sé cuántos Y El niño también con el espectáculo de ayer pues igual que con la antología has hecho vemos que es las virutas de flamenco casi es como si pudiéramos ver el beat del quejío o del zapato nos estás enseñando el frame ese que nos perdemos cuando vemos toda una película si fuera Isaac no sé si lo sentís así que estáis trabajando con ese material que nadie quiere o que normalmente se desecha Bueno mi experiencia por ejemplo hace dos semanas o tres me pidieron una pieza para la Casa Encendida en Madrid y la titulé Excrecencias y precisamente va de eso porque yo me considero según como me levante en el día pero me considero como una reacción a mi generación a la política correcta de mi generación a esa lógica socialdemócrata con la que se ataca las prácticas artísticas en mi generación en el sentido de edad y eso me da muchísima libertad para coger todos esos residuos que mi generación durante este año ha estado totalmente estigmatizando sobre todo en el flamenco o en otras músicas y al nivel de la voz muchísimo más entonces todo eso me sirve para que sea un campo de libertad no sé si de experimentación o no pero de libertad esta cosa de trabajar con los desechos los residuos los sobrantes de tanta gente no solamente los míos y ahí es donde encuentro muchas veces materiales fuera de la convención además estamos en el momento del autotune de la superproducción de los discos etcétera de pronto vienes con él y una plancha nos vuelves a recordar lo que es un trozo de hierro bueno de repente se convierte en la poesía fonética que hice ayer por ejemplo de repente Carles Santos que lo refirieron en algunos de repente se convierte en algo que se nota que es necesario y que reivindicar que decir de John Cage o que decir de otra gente de vanguardias nada desfasado sino el desfase está en cómo te acercas a ellos ¿sabes? entonces no sé yo ayer vi a Maggiarrache por ejemplo y bueno pues aluciné ¿no? ver de orgullo ver como un personaje como ella pues estaba en un escenario así y proponer algo desde ella tan interesante y tan y tan con tanto valor como cuando surgió la idea de que Israel nos acompañara ¿no? cuando hablábamos Ricardo y yo era el perfecto ser para un contexto sonar no solamente porque él sepa hacer una base tecno con un subgrave no es porque su lógica su actitud su espíritu respira aquí respira aquí y eso muchas veces cuando hablamos con compañeros o te cruzas por aquí muchas veces creo que hay una gran parte de gente con una gran profundidad sobre lo que supone el festival y hay otra parte con una gran superficialidad de lo que supone el festival el gran nombre pero después toda esta parte de laboratorio esta parte que es lo que realmente le da valor a sonar ¿no? más allá de los grandes nombres pues muchas veces es lo que realmente te da el espacio para que personajes como Isra lleguen y encanten a un público como el de ayer y se hermanen en el segundo uno ¿no? ahí para mí hace todo clac ¿sabes? y y apoya pues mi visión de las cosas de que todo está mucho más cerca de lo que pensamos que las estéticas son simples fotos ¿sabes? sin ningún sin ningún contenido y que al fin y al cabo hay espacios por suerte hoy en día y públicos muy bien educados y con mucho interés que generan cosas que nos hacen pues también desplazarnos yo he venido tres veces al festival y puedo contar de viva voz que he sido desplazado cada vez que he venido al festival no solamente por el proceso sino por la situación el contexto el público las charlas y el postconcierto vamos a hablar de actualidad que es lo más feo que tenemos seguro y estos días no sé si habéis estado al tanto de la polémica sobre el apropiacionismo de la cultura gitana por parte de Rosalía que le han acusado en Twitter de esto cada uno a su manera pero sobre todo Paco el niño de Elche y Calván habéis sufrido mucho el ataque del purismo en el flamenco y yo me pregunto hablar una lengua no es apropiacionismo cultural continuo hacer cualquier cosa hacer películas hacer música ¿qué os parece todo esto? ¿cómo lo vivís? Israel que tiene una parte gitana podía hablar muy bien bueno sí yo la verdad ya sé que lo de apropiacionismo parece una enfermedad pero yo un día me levanto digo yo otro día bueno esta sangre la mezcla esta sangre sucia que no es creo que digamos que es lo que a lo mejor llena más o sea no siempre con bueno la familia y si no eres de una familia y si no eres de algo no eres nada ¿no? entonces pues bueno creo que son cosas ya de una digamos de un concepto digamos humano que no es vamos que ya no es ¿no? y bueno yo creo que o sea que todos nos apropiamos de todo ¿no? y bienvenido sea ¿o qué? sí creo que es la única manera es acertada apropiarse no es una palabra cierta porque sería apropiarse si se lo quitaras al otro pero lo pides lo pides en permiso me refiero es que en el momento en que tomas algo no se lo quitas al otro se multiplica sí bueno creo que todo el vamos que no es que sea como ser cada uno dice oye yo que quiero veo esto y lo hace y bueno no digamos que no porque no tenga una genética buena de una familia de un linaje ya no eres ¿no? entonces yo creo que no sé que hay cierto hay como o sea una no sé lo que es pero que que bueno hoy día creo que es más de la mente ¿no? un poco más la más que o sea más que rítmico es un poco más la revolución aunque vienes más sea de la manera de ser más que mira lo bien que toco o mira lo bien que bailo a mí me parece absurdo completamente que en el siglo XXI estemos hablando de apropiacionismo porque es alguien que se está cargando la historia del arte desde el año 2018 en serio me estás hablando de apropiacionismo por Rosalía o por lo que sea o por Niño del Che o por lo que sea entonces que el arte de Co sobre la influencia oriental o yo que sé o el renacentismo sobre la influencia de la media o de los romanos y los griegos ¿de qué estamos hablando? ¿en serio? es que me parece tan absurdo y una absurdidad tan grande hablar de esto a estas alturas bueno aquí hay una tragedia que es primeramente que los medios según que medios le den cabida a esos discursos cabida y además le dan la cabida como si fuese un discurso crítico y yo digo no esto se lo dije a JNC Pop que fueron los primeros que ahora están muy de prensa rosa que cazan fotos y todo cuando estás en la calle y eso les dije que la primera tragedia es que ellos le den cabida a esta cosa que ellos dicen que era crítico y yo digo no, no es criticón que es muy diferente y eso los flamencos sabemos bastante de eso eso por un lado y después ¿qué sería de la cultura popular sin el apropiacionismo? es que básicamente es que no han leído ni un libro sobre cultura popular apropiacionismo remezcla remix y todas estas mierdas es que no han leído nada de eso son críticas fundadas en nada en fascismo en racismo en nazismo y hay que decírselo así para que se asusten y para que sepan realmente que están invocando en sus palabras desde el victimismo y también sabemos que los victimismos que están infundados desde las casas medias y tal pues no han servido nunca para nada al revés hay que saber apropiar no todo el mundo lo sabe hacer mucho como dice como dice el israel y a nosotros nos gusta decir que robamos a mi me gusta decir que robo ah si es mucho mejor si porque aparte eso ya te pone en tensión con la SGAE te pone en tensión con SINDE menos más que han dimitido el tipo este el huerta cremas no por favor me gusta mucho esto de criticón victimista si si vosotros sabéis también de eso criticón victimista yo creo que acabamos muy arriba con racismo criticón victimista yo creo que tenemos que dejarlo aquí no se si la gente quiere preguntar algo estamos ya fuera de tiempo nueve segundos es que tengo aquí una máquina de matar que lo dice pero si alguien quiere preguntar algo les dejamos el micro es nada para hacer una pregunta ¿no? ¿una pregunta no? vale pues no pues no hay preguntas ok muchas gracias muchas gracias 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 no pasas gracias